Antes de comenzar mi intervención, permítame que dirija unas breves palabras de agradecimiento a los directores del curso, especialmente a Javier Portús y a Esther de Frutos, por su amable invitación, gentileza que confío corresponder como merece. Coincidirán conmigo que en que conferenciar en el Prado es todo un honor y hacerlo de Felipe IV, propietario de muchas de las grandes obras maestras que la institución atesora como heredera y depositaria de las colecciones reales españolas más aún. Hablar de Felipe IV y de su corte necesariamente obliga a realizar algunas consideraciones previas sobre la figura de este monarca culto y refinado, festejante, exquisito coleccionista de pinturas, lector infatigable, traductor del italiano, aficionado a la música, a la danza, al teatro, a la astronomía y a la caza. Soslayar los estereotipos, tópicos y demás clichés transmitidos por una historiografía trasnochada y afortunadamente periclitada no estaría fácil. Aún hoy perviven en el imaginario colectivo juicios de valor que condicionan sobremanera cualquier aproximación objetiva a este monarca. De hecho, su padre y su hijo, Felipe III y Carlos II, son aún señalados como austrias menores en clara y deliberada contraposición con Carlos V y Felipe II. El historiador no juzga. Se limita a realizar una interpretación científica y desapasionada de la realidad histórica. Permítame que bajo esta premisa nos acerquemos a la corte del rey planeta, al ritual que regulaba la relación entre el soberano y su familia, entre estos y sus servidores y súbditos. En definitiva, al código que permitía la coexistencia en un mismo espacio simbólico de infinidad de personas de rangos, oficios y condiciones diferentes. Toda una constelación de estrellas cuyos movimientos, indefectiblemente, quedaban supeditados a la órbita del rey planeta, que hizo de la corte española la más rutilante, suntuosa y espléndida del viejo continente. La imagen retórica y emblemática que identificaba Felipe IV con Apolo o el Sol fue un recurso ampliamente aprovechado por numerosos ingenios de la época, como Tirso, Lope de Vega, Francisco de Reguera o el propio Calderón de la Barca, que en su comedia La banda y la flor, compuesta y estrenada en 1632, con ocasión de la jura de Baltasar Carlos como príncipe de Asturias, rimaba, y cito, «Y si del planeta cuarto es iluminar la esfera que toca, el cuarto Filipo fue desde el cielo el planeta». La representación del monarca como el Sol, el astro rey, considerado el cuarto planeta de la bóveda celeste, según el modelo geocéntrico tolemaico precopernicano, dio origen a la afortunada metáfora de Felipe IV como rey planeta, para la que incluso Juan Caramuel y Lopkovic imaginó incluso la divisa «iluminat et fobet», «ilumine calienta». Como rey Sol, Felipe IV fulgía en un universo propio y único en el que todo giraba a su alrededor. Esa imagen que le vinculaba a una existencia inexorablemente inmutable estaba en consonancia con un ceremonial que perseguía la conservación y perpetuación de la majestad. La representación de Felipe IV como prisionero de unas etiquetas que él mismo se empeñó en perfeccionar y salvaguardar se ha convertido en un arquetipo que tiene un trasfondo mucho más complejo que el que la realidad conveniente y deliberadamente distorsionada se ha empeñado en transmitir. El duque de Saint-Simon anotaba en sus célebres memorias que con un almanaque y un reloj podía asegurar con precisión lo que Luis XIV estaba haciendo a 300 leguas de distancia. Un juicio similar y mucho más temprano en el tiempo se podría haber hecho de su tío el rey Felipe IV. La indisimulada emulación del monarca francés de la representación de la majestad del rey planeta convirtió a la corte del rey Sol en el paradigma de los ceremoniales áulicos europeos. La herencia hispánica de Luis XIV, sobrino, nieto y bisnieto de soberanos españoles, se dejó sentir en la corte de los Borbones a partir del matrimonio de Ana de Austria, hermana de Felipe IV con Luis XIII en 1615. Un arte tan hipercodificado como el ceremonial borgoñón, introducido por el emperador Carlos V en 1547, poco después de la victoria en Mulberg, en la casa del entonces príncipe futuro Felipe II, condicionó en adelante no sólo la manera de servir al monarca, sino los usos propios de la corte española y, por imitación, los del resto de Europa. El disciplinado y exquisito ceremonial de la corte española emulaba el original de la casa de Borgoña. Si bien la autiga usanza había ido transformándose y de un modo natural con el devenir de los años, asimilando las distintas mudanzas a las que fue sometido en función de sus necesidades por los sucesivos soberanos cuyos intereses, criterios y gustos fueron lógicamente distintos a los de sus antecesores. El protocolo a finales de la década de 1550 era observado por Felipe II al pie de la letra, a juicio del embajador veneciano. Sin embargo, dos décadas más tarde, el mismo monarca había priorizado su privacidad, reduciendo al máximo su exhibición pública. Su nieto Felipe IV demostró a lo largo de su reinado una determinación muy sólida en el mantenimiento de las tradiciones ceremoniales borgoñonas, sancionando varios corpus de etiqueta que acabaron definitivamente con la herencia de la antigua casa de Castilla. El rey prudente, como señaló acertadamente Fernando Bauza, aprovechó el nuevo ritual cortesano para fortalecer su autoridad y su capacidad decisoria, forjando asimismo una majestad sobrecogedora, cuyos principales rasgos cabe atribuir casi por completo a la habilidad del monarca católico por infundir a aquellos que tenían la ocasión de presentarse ante él turbación y desasosiego. El rey planeta fue capaz igualmente de transmitir sensaciones muy similares. Difícilmente se podía mantener la compostura cuando se estaba en presencia de Felipe IV. El duque de Arschot, apresado y juzgado Madrid por sedición, emudeció cuando hubo de comparecer ante Felipe IV y no fue capaz de justificar su participación en una supuesta conjura aristocrática en Flandes. La gravedad regia, no obstante, también podía quebrarse y desasosegar el ánimo más templado. El imprudente almirante de Aragón se creyó contra el todopoderoso vicecanciller Crespi de Valdaura en presencia del propio monarca y quedó al instante descompuesto y desautorizado. Quienes, como él, pudieron ver el rostro del monarca demudado y encendido, comprendieron su desatino. A nadie podía dejar indiferente su encuentro con el rey católico. Lord Edward Hyde, conde Clarendon, embajador extraordinario de Carlos II, que visitó Madrid entre noviembre de 1649 y marzo de 1651, recordaría conmovido, y cito, la gravedad y puntualidad de la corte española y la soberana dignidad que irradia a Felipe IV. El mariscal Gramont, embajador extraordinario de Luis XIV para los acuerdos matrimoniales con la infanta María Teresa, dejó en sus memorias un elocuente testimonio de la honda impresión que le causó, tras franquear las puertas del Salón de los Espejos, redecorada entonces por Velázquez tras su segundo viaje de Italia, la visión de Felipe IV sentado bajo el retrato cuestre de Carlos V de Tiziano y rodeado de servidores y grandes, una escena que difícilmente pudo olvidar y que transmitía, y cito, un aire de grandeza y majestad que jamás había visto en ningún otro lugar. No existiendo en Castilla una tradición secular que favoreciese la exhibición de los habituales símbolos regios de poder y soberanía, la representación de la majestad recaía por completo sobre la eminencia corpórea del rey. La corona y el cetro cedían así todo el protagonismo a la extraordinaria y egregia condición del cuerpo real, máxima representación de la grandeza regia. El rey, excepcionalmente retratado con las insignias reales, apenas portaba en sus apariciones públicas más adorno que el siempre visible toysón de oro como gran maestre de la orden, una tradición que acabó condicionando la imagen de todos los soberanos hispanos hasta la extinción de la dinastía subúrgica hispana. El rey mismo se presentaba a sí mismo con su propia presencia física o a través de su imagen pintada. Recuérdese la exhibición del retrato que Velázquez le hizo en Fraga, vestido de rojo y plata con bengala de general, y que fue exhibido al público en la madrileña iglesia de San Martín bajo un dosel bordado de oro, o del simbolismo de un trono vacío bajo un dosel dorado como ocurría en la antecámara del Alcázar, ante el cual cada persona que pasaba hacía la conveniente reverencia, o en los palacios virreinales. Sobre el vestuario habitual del rey, casi todos los observadores coinciden en señalar la prevalencia del inveterado color negro que identificaba la genuina vestimenta cortesana española del siglo XVI y XVII, aunque también usase ricas prendas, más coloridas y vistosas, la imagen que mejor retrata al monarca durante sus audiencias públicas era la que casi siempre había mostrado, por otro lado, su emulado abuelo Felipe II, con ropa negra, cubierto o descubierta la cabeza y con un sencillo toison de oro, sentado o de pie, excepcionalmente si el rey concedía la personalidad recibida tan alto honor, arrimado a un bufete forrado por un tapete de terciopelo o tafetán. Cuando Felipe IV recibió al mariscal Gramont, lo hizo de pie, con un traje muy sencillo y muy semejante al de todos sus retratos bajo un dosel muy rico. Similar a postura, apreciaron los delegados holandeses recibidos por Felipe IV en el Alcázar el 17 de diciembre de 1660. El monarca le recibió de pie y cubierto, junto a una mesa cubierta por un tapete de terciopelo carmesí. Así, Lodevig Huygens, miembro de la comitiva y autor de un diario de la embajada, apuntaba que el monarca, y cito, iba vestido de negro y, como siempre, lucía su orden. Aquí hay otras imágenes que muestran al rey con otro tipo de vestimentas, armado o con traje de caza y con otras vestimentas cortesanas con las que también se identifica, pero que al final no han contribuido a forjar la imagen tradicional del monarca vinculado permanentemente al color negro habituado a la vestimenta cortesana española. Todos los observadores acaban sucumbiendo al atractivo atavismo que representaba un monarca inseparablemente vinculado a las tradiciones dinásticas de su herencia borgoñona. El mismo bien pudiera ser retratado como prisionero de su propia moda. No en vano había impuesto el uso de la golilla, tras la pragmática contra el lujo de 1623, un accesorio identitario de la vestimenta cortesana masculina que pronto hizo olvidar los desmesurados y caros cuellos de lechuguilla prohibidos, pero que asociar, pero que permitió, por otro lado, asociar eternamente tal prenda a la imagen del cuarto Felipe. En el monarca convergían, según el imaginario político de origen medieval, dos naturalezas, dos cuerpos, como puso de relieve Kantorovich, el efímero y corruptible, el físico, y el cuerpo espiritual o místico que permanecía inmutable y que simbolizaba la permanencia de la majestad y la continuidad dinástica. Ambas condiciones eran percibidas con absoluta nitidez durante las exequias reales, pero también en el resto de solemnidades y ceremonias que acompañaban cualquier acto del soberano. Precisamente, las etiquetas borgoñonas contribuyeron a enfatizar la dignita regia de los soberanos españoles al tiempo que configuraron la representación de la superioridad inalienable de la majestad expresada a través de la gravitas, el decorum y el acompasado hieratismo. Como lo habían hecho sus antecesores, también Felipe IV construye su majestad sobre el protocolo que celosamente preserva de toda corrupción, no en vano, gracias a él, erige, manifiesta, vigoriza y legítima su soberanía. El decorum, al igual que la gravitas, estaba asociado a todos los actos del monarca, tanto en su vida privada como en la pública. Felipe IV, como sus predecesores, en especial Felipe II, se expresaba con ademanes parsimoniosos. Lejos de la afectación habitual de cortesanos, el rey hablaba poco, ni siquiera en las audiencias públicas se le oía con nitidez, apenas musitaba breves palabras con las que acompañaba su habitual gestualidad indolente y que solo podían percibir quienes se hallaban más próximos a su persona. Sin duda, el testimonio que más ha contribuido a estereotipar la imagen de la majestad de Felipe IV fue el de otro gran observador galo, Antoine Brunel, que en su diario del viaje a España destacaba, y cito, la gravedad que emana el monarca español que se mueve con el aire de una estatua animada. El rey recibía, escuchaba y respondía durante las audiencias sin mudar de asiento ni de postura, con idéntico semblante, no moviendo en todo el cuerpo más que los labios y la lengua. Precisamente, el ceremonial borgoñón servía al propósito de enfatizar el estatus de vicedios del monarca y su representación cual imagen sagrada. La sacralización de la figura del rey trascendía incluso las ceremonias religiosas, donde la sublimación de su naturaleza divina y, por tanto, su intangibilidad alcanzaba el clímax. El halo casi místico que envolvía al rey podía ser observado con ocasión de las solemnidades de mayor simbolismo en la liturgia católica, como el ceremonial del miércoles de ceniza, por ejemplo. Ese día, el monarca durante los oficios recibía, arrodillado en la cabeza, aunque sin tocarla con los dedos, la ceniza con la señal de la cruz. No obstante, él sí podía tocar a sus súbditos, ocasión que le brindaba, por ejemplo, el lavatorio del Jueves Santo, cuando daba de comer y beber y lavaba los pies a trece pobres. Nadie podía tocar al monarca directamente, ni tan siquiera a un ministro de Dios. Ningún caballo, por ejemplo, podía tampoco ser montado por otra persona una vez que lo hubiera hecho el rey. Y la ropa blanca de su alcoba, sus sábanas y cortinas, tampoco podían ser mancilladas por manos ajenas a los criados más estrechos de su real cámara. El contacto directo con el monarca quedaba reservado en exclusividad a los miembros de su cámara, el sumiller de corbs, los gentiles hombres y los ayudas de cámara, sus médicos, el sangrador del rey y el barbero de corbs. El ritual que se observaba cuando el monarca se despertaba y se acostaba solo podía ser contemplado por sus criados, siendo un acto solemne, aunque estrictamente privado, al contrario de los célebres Le Ver, Petit y Grand y el couché de Luis XIV, a los que se franqueaba la entrada a una élite privilegiada agraciada con este favor. En la corte española, el sumiller de corbs era el único que podía darle al rey la ropa de levantar, la de diario, la servilleta durante la comida y la copa cuando comía retirado. Además, debía estar presente o en su defecto el gentil hombre de cámara más antiguo, mientras los gentiles hombres hacían la cama del monarca, iluminando la ceremonia, si era preciso, con una vela y todo en el más absoluto y reverencial de los silencios. En 1657, Alonso Carrillo ya describía, sin duda hiperbólico y solemne, el palacio de su majestad católica como, y cito, escuela del silencio, puntualidad y reverencia. En palacio, el silencio del rey también era una manifestación elocuente de su majestad. Durante su servicio, los criados del monarca, fuera cual fuera, su rango y calidad, actuaban observando en todo momento y a riesgo de ser desautorizados las normas que imponía el ritual borgoñón respecto del respeto y el decoro. Vestir y desnudar al rey, asearle, armarle o calzarle las espuelas, asistirle durante las comidas y las cenas, se hacía siempre en silencio. Nadie podía hablar al rey a menos que éste se dirigiese directamente a él. Sólo gozaban de este privilegio aquellos que conformaban su entorno más cercano, secretarios, consejeros y, por supuesto, los criados de su casa. A ellos quedaba reservado el favor de hablar al monarca antes de que fueran interpelados por éste. Salvo en el caso de los grandes de España, tampoco nadie podía permanecer descubierto en presencia del rey ni con los guantes enfundados. Cada acto realizado en presencia del monarca venía precedido y sucedido de las correspondientes reverencias. Incluso cuando no está presente, quien pasa frente al sitial que preside la antecámara, donde se conceden algunas audiencias, se detiene brevemente para inclinar la cabeza como si del Santísimo se tratase. Durante las comidas, únicamente el repiqueteo de la vara de ébano del ujier de sala al golpear repetidamente sobre el suelo para anunciar el servicio de la vianda del rey, quiebra el silencio reverencial que envuelve uno de los rituales más solemnes de la vida diaria del soberano. Ni siquiera el trasigo constante y ordenado de criados distrae al regio y único comensal de los platos que le descubre el trinchante para escoger los de su gusto. Con leves inclinaciones de cabeza y gestos casi imperceptibles, el rey Melifluo expresa sus deseos y señala el momento de servir la segunda vianda y los postres y confites con los que concluye su almuerzo. Sacia su sed bebiendo de la copa que el copero, escoltado por los maceros y el ujier de sala, le tiende rodilla en tierra sobre una bandeja de plata y cuyo contenido, como ha ocurrido en el caso de la comida, ha sido previamente probado en las preceptivas salvas por el médico de cámara y el mismo. Atento al real sorbo, el panetier en similar postura aguarda hasta que acerca al rey la servilleta con la que seca suavemente sus labios. Cuando el monarca acaba, el trinchante cepilla su ropa con una servilleta para desprender las migas de su ropa y acto seguido besa su mano. Pese a que este ritual se repetía incesantemente y sin mayor mudanza que la que obligaba el relevo de oficiales por semanas, lo habitual era que cuando el monarca comía retirado, las más de las veces, el servicio se simplificase a una veintena de criados bajo la supervisión del mayordomo de semana. Las cenas, salvo excepciones, tenían lugar a las nueve de la noche. Acto seguido, el monarca se retiraba a dormir precedido de su mayordomo mayor semanero. La comida del rey, una de las ceremonias de mayor carácter simbólico, había sido sometida a distintas mudanzas. Para atender a las urgentes necesidades que reclamaban los numerosos frentes bélicos de la monarquía, se ordenó en 1631 una reducción notable de los platos y alimentos proporcionados a él y sus oficiales. El propio monarca dio ejemplo saboreando sólo el contenido de diez platos en las comidas y ocho en las cenas, en los que abundaría el capón cocido, el manjar blanco y el gigote. La vianda de la mesa del rey era negocio del cocinero mayor, durante mucho tiempo el célebre Francisco Martínez Montiño. Cada mañana el esculler de cocina o vedor de las viandas comunicaba al mayordomo semanero en qué iba a consistir la comida de su majestad y cuál era su aderezo. Antes de proceder a servir los platos de la mesa del rey, el mayordomo, tras ser informado por los oficiales de cocina, comunicaba al monarca cuáles eran para contar con su aprobación. Había días de carne, los más, y de pescado, los menos. Bajo las órdenes del cocinero mayor, servía una legión de oficiales entre los que destacaba el pastelero con todos sus asistentes, salsier, aguador, potajier, busier, ayudas y mozos de cocina, sotamozos, galopines, porteros, etc. No existiendo un espacio específico en el Alcázar dedicado a comedor, la mesa del rey se instalaba y se desmontaba diario para las comidas y las cenas. Los reyes comían en privado y separadamente y solo en muy pocas ocasiones lo hacían juntos. Cuando lo hacían se duplicaba el servicio. El servicio de su casa atendía al rey y el servicio de la suya atendía a la reina donde intervenían los meninos. Doña Mariana era discreta en la mesa mientras Felipe IV tenía buen apetito. Según Lady Fanshow, esposa del embajador británico en Madrid, Felipe IV comía y bebía y cito, con un muy buen estómago. Precisamente era durante las comidas cuando el monarca apetecía más de las chanzas y ocurrencias de sus truanes, instante en el que dejaba de lado su proverbial gravedad. Estos, los hombres de placer, bufones, enanos, truanes, como se les llamaba entonces, además gozaban del privilegio de beber de una copa de plata dispuesta específicamente para ellos si necesitaban saciar su sed. La mayor parte del tiempo que Felipe IV pasaba en el Alcázar limitaba sus movimientos a un espacio de gran significación simbólica, el llamado Cuarto del Rey, que ocupaba un conjunto de estancias situadas en la esquina suroeste del Alcázar, sobre el campo del Moro, donde comía y cenaba, dormía, leía, rezaba, despachaba y atendía audiencias, y que incluía la famosa Torre Dorada, Torre Alta o Torre del Despacho, como se la denominaba, donde se ubicaba su biblioteca privada. Durante el estío, el monarca se trasladaba a los aposentos de la fachada norte mucho más frescos. A estas habitaciones se añadían otras que, como espacios ceremoniales, cumplían distintas funciones, como el dormitorio del rey, llamado la pieza de las furias, así denominada por los lienzos de Tiziano, que después pasaron al salón de los espejos, y contiguo al salón grande, salón dorado o de las comedias, una gran sala de transición que comunicaba los cuartos del rey y de la reina, y donde los monarcas comían en público. En esencia, la Cámara del Rey, denominación que identificaba tanto el espacio físico de la residencia regia consagrado a preservar la intimidad de monarca, como el propio departamento o sección que integraba a los servidores encargados de atenderle, se adecuaba a la perfección a la sucesión de estancias que conformaba lo que se llamaba el cuarto del rey, cuyo acceso estaba fuertemente restringido. Un conjunto de habitaciones, sala, saleta, antecámara, antecamarilla, cámara, desembocaba en el aposento del monarca donde se llevaba el dormitorio y su despacho. Allí solo disponían de entrada muy pocas personas. Pese a corresponder al mayordomo mayor el primer lugar entre los oficiales y servidores del rey, el sumiller de corbs era la máxima autoridad en la Cámara. Los tres grandes oficiales del rey, el mayordomo mayor, el caballerizo mayor y el sumiller de corbs se les identificaba por los símbolos de sus oficios. Un bastón, en el caso del primero, como referencia de su mando, una vara o fusta y unas espuelas suspendidas de una pretina en el segundo. Aquí vemos una imagen del condeuco de Livares con esos símbolos, la llave, porque era sumiller de corbs y las espuelas. Y una llave dorada en el caso del tercero, el sumiller de corbs que representa de una manera bastante elocuente el acceso franco a la Cámara del Monarca. También los gentiles hombres de la Cámara, los que servían en este espacio restringido de intimidad, portaban llaves similares, llaves doradas, mientras las ayudas de Cámara las llevaban pavonadas. El preciado metal, en el caso del sumiller, abría todas las puertas del cuarto del rey. La llave fue, además, metáfora de privanzas. No en vano todos los válidos o grandes privados, desde Felipe II a Felipe IV, fueron, a excepción de don Luis de Haro, sumilleres de corbs del rey, don Cristóbal de Moura, los duques de Lerma y Uceda, el condeuco de Olivares o el duque de Medina de las Torres. En el aposento del monarca servían igualmente las ayudas de Cámara, oficio muy codiciado por su cercanía al rey. Velázquez juró su oficio a don Horem en 1643 para pasar a desempeñarnos con ejercicio tres años más tarde. Estos oficiales se ocupaban de la limpieza de la Cámara del Rey, de conservar en perfecto estado la plata y la ropa blanca, así como de mantener vivo el fuego de la estancia. Al igual que el resto de oficiales, servían por semanas, de manera que el semanero dormía en la Cámara por si el monarca necesitaba algo en el momento de acostarse o cuando se levantaba. Además, vigilaban y controlaban el acceso a la Cámara, en especial mientras el rey se vestía y comía o cenaba en privado. El responsable de la higiene del rey era el barbero de Corps y sus ayudas. A su cargo estaba el arca donde se custodiaban los útiles de limpieza que empleaba en su oficio, peinadores, toallas, escalfadores, vendas y escudillas para sangrías, etc. Su cometido se limitaba a peinar y hacer la barba al rey, además de lavar los pies cortaran las uñas y entregar al sumiller de Corps y, en su ausencia, al gentil hombre de guardia, el vaso para que el rey se enjuagase la boca. La estructura fuertemente jerarquizada del espacio cortesano, en donde desempeñaban sus distintas responsabilidades los más altos oficiales del servicio palatino doméstico, obligaba a cesiones, en ocasiones no exentas de tensión y conflicto, temporales de precedencia cuando estos criados del rey se movían por estancias que no entraban en el estricto ámbito de su jurisdicción. La propia práctica cortesana había ritualizado las transiciones entre los distintos espacios ceremoniales, de manera que el responsable de cada uno de ellos solo solía ausentarse deliberadamente en el momento en que cesaba su posición de privilegio al lado del rey. En el juego de las distancias que delimitaba las etiquetas y el protocolo cortesano, el acceso a la centralidad del universo baúlico, el acceso al rey, estaba regulado como hemos visto por una estructura jerárquica que delimitaba la cercanía o la distancia y, por tanto, el favor o la ausencia de él. El acceso al rey estaba regulado por un riguroso protocolo que distinguían distintos niveles en función de la importancia del personaje. La jerarquía no siempre respetada establecía que los grandes, el mayordomo mayor, en su caso el semanero o el más antiguo y los gentiles hombres de la cámara con ejercicio podían moverse con total libertad por todas las estancias del cuarto del rey, mientras el resto de oficiales no podían traspasar la sala o pieza oscura, estancia destinada a acoger las audiencias del rey con el presidente del Consejo de Castilla todos los viernes. Pese a que todas las actividades reales eran como el propio monarca pura ceremonia, la privacidad fue objeto de particular fomento por parte de los monarcas hispanos. El ceremonial sirvió a la perfección a sus estrategias de ocultación permitiendo sustraerse a la exhibición pública tan común a otras cortes como por ejemplo la francesa. Felipe IV se consideraba depositario directo de la herencia de su abuelo, modelo de emulación para un monarca que había hecho de la ocultación de su real persona un paradigma de majestad. Los vasallos únicamente podían verle cuando se mostraba en público bien en ceremonias públicas con acceso restringido bien en sus salidas fuera de palacio. Por tanto, la invisibilidad del soberano, elemento recurrente entre los teóricos de la monarquía, permitía además salvaguardar la vida privada del rey y su familia constreñida a los límites espaciales de las residencias reales y a la asistencia del servicio palatino doméstico de su confianza. La protección y custodia de las reales personas estaba encomendada a cuatro cuerpos de guarda cuyas funciones estaban igualmente reguladas de manera que cada uno de ellos disponía de un ámbito específico de actuación. Todas ellas asumían la responsabilidad de defender la integridad física de la persona del rey y su familia. Velaban el sueño del monarca y su cadáver durante las exegias caso de los monteros de Espinosa acompañaban la vianda en las comidas y cenas además de escoltarle en todas sus apariciones privadas y públicas salidas fuera de palacio jornadas e incluso en el campo de batalla como sucedió a Felipe IV en el frente de Lérida y en este caso estas guardias que custodian el círculo más cercano a la persona del rey eran las guardias de los arqueros de Corps de origen borgoñón esta última era el principal cuerpo de escolta seguido de las guardas española y de la alemana autudesca que configuraban un segundo cinturón de seguridad todas vestían vistosas libreas con los colores rojo amarillo y blanco la seguridad del rey y su familia era una prioridad de estado que había asumido el resto de monarquías europeas con desigual resultado sin remontarnos a la procelosa historia de los reinos ibéricos medievales los reyes hispanos habían sido objeto de atentados recientes Fernando el Católico por ejemplo salió ileso del ataque de un perturbado en Barcelona en 1492 o de tentativas frustradas Felipe II según Geoffrey Parker a la muerte en siete ocasiones y sólo reforzó notablemente su escolta con ocasión del asesinato de Enrique III de Francia en 1589 además el propio Felipe IV fue objeto de un magnicidio fallido si creemos en esencia el proceso al que fueron sometidos los culpables en 1662 cuando se halló pólvora en el coliseo del buen retiro crimen del que se hizo inicialmente responsable al marqués del Carpio que posteriormente fue exonerado resguardar por lo tanto al rey de un atentado se hacía más complejo cuando éste salía fuera de la protección de palacio no obstante cada jornada del monarca fuera de palacio se programaba con la antelación de vida y con escrupulosa precisión previendo sus desplazamientos alojamientos y necesidades de manera que los oficiales de las distintas secciones o departamentos de la real casa pudieran desempeñar sus actividades con la mayor diligencia y exactitud no había lugar para la improvisación al aposentador de palacio junto a los aposentadores de camino y otros muchos criados correspondía a todas estas tareas además de la que le facultaba como subordinado inmediato al mayordomo mayor en el reparto de aposentos en palacio para las personas reales y las distintas servidumbres y en el mantenimiento conservación y limpieza de todas las estancias y de lo contenido en ellas era un oficio el de aposentador de palacio muy disputado y que otorgaba a su poseedor acceso directo al monarca a quien asistía en el cuarto real con capa aunque descubierto y desarmado intervenía en distintas ceremonias como la comida del rey colocando la silla del monarca sobre la tarima y bajo el dosel donde iba a comer y levantando la tabla cuando comía en público custodiaba además las llaves de la cámara del rey y disponía de una llave doble que abría todas las puertas de palacio Velázquez siendo ayuda de cámara accedió al oficio de aposentador de palacio en 1652 las jornadas de Felipe IV alrededor de la corte y que invariablemente se repetían con una cadencia casi idéntica año tras año refleja la pervivencia de costumbres que se remontaban al reinado de su abuelo sin embargo aquella aparente rutina había sido sometida a cambios sustanciales lo que refleja que a pesar de la vigencia de modelos anteriores estos habían evolucionado notablemente como consecuencia de distintos condicionantes además a partir de la década de 1630 el rey incorporó a la red de reales sitios existente el del buen retiro que pese a estar en la corte le permitía establecer siempre que fuera menester cierta distancia de las obligaciones de estado que atendían en Alcázar el hecho de que la reina mariana de Austria sintiera una especial predilección por la segunda residencia madrileña incrementó el tiempo de estancia de la real familia en este sitio a lo largo de la década de 1650 en este caso varias semanas en primavera y otoño si Felipe III había consolidado el esquema de jornadas estacionales iniciado por su padre Felipe IV continuó esa tradición aunque introduciendo cambios Madrid siguió siendo un lugar donde más tiempo residía el monarca considerando que las distintas solemnidades y ceremonias hacían obligada su presencia en el Alcázar entre finales del verano y comienzos del otoño esencialmente el mes de octubre el rey se trasladaba al escorial y al bosque de Balsaín el pardo recibía al monarca cuando se extinguía el mes de noviembre lugar al que regresaba en enero para gastarlo entero allí Aranjuez quedaba reservado para una estancia de algo más de un mes durante la primavera al real sitio arancetano acudía el segundo día de Pascua con sumo gusto como él mismo reconocía la condesa de Paredes yo placiendo a nuestro señor iré mañana a Aranjuez a divertirme unos días y gozar en aquel sitio del buen tiempo que hace allí lógicamente se reducía el despacho y las visitas protocolarias o de pretendientes no eran bien recibidas siguiendo en estos similares costumbres a las observadas con sus jornadas Felipe IV atendía igualmente con exquisita escrúpulosidad todas las obligaciones del calendario litúrgico no excusaba nunca sus salidas a la Real Capilla del Alcázar todas las mañanas de los sábados espacio sagrado de marcado carácter simbólico en donde el rey asistía y participaba de las distintas solemnidades en ella celebradas y en donde escuchaba los sermones de sus predicadores igualmente realizaba las oportunas visitas a los templos y conventos de la villa para cumplir así distintas devociones y festividades gracias a una relación conocemos cuáles eran los días en los que el rey indefectiblemente acudía a la Capilla Real o salía fuera a otras iglesias lo que dejó lejos de representar únicamente la preeminencia de la tradición que sus antepasados igualmente habían conservado abunda sobre el respeto a un calendario que además de conservar invariables rutinas permitía a éste mostrarse en público y ser visto por sus vasallos la programación establecía un número determinado de días al año en los que el rey hacía sus salidas fuera para asistir a distintas devociones así por ejemplo cada primero de enero Felipe IV acudía al colegio de la Compañía de Jesús habiendo atendido antes a vísperas en la Capilla de Palacio cada 3 de febrero día de San Blas peregrinaba hasta su ermita idéntica salida de la del primero de marzo festividad del santo álgel de la guarda cuando se desplazaba por la tarde tras escuchar misa y sermón a su ermita los oficios de la Semana Santa eran celebrados siempre en la Real Capilla saliendo el rey en procesión por los corredores del Alcázar hasta el Cancel estancia frontera a la Capilla el día de San Felipe y Santiago primero de mayo oía misa y sermón en la Capilla y por la tarde participaba como toda la corte de la romería al Sotillo también llamado de Santiago el Verde por la ermita dedicada al santo en una alameda que unía la primitiva puerta de Toledo con el portillo de embajadores el día por ejemplo del corpus que se ha mencionado antes en la intervención de Javier Portús asiste el rey a misa en la Capilla de Palacio y el primer miércoles siguiente por la tarde acude a la procesión hasta la encarnación acompañado de doce pajes con hachas podríamos repetir podríamos mencionar aquí infinidad de fiestas en las que el rey asiste o no a la Capilla de Palacio o sale fuera también hay otras ceremonias indefectiblemente vinculadas a la tradición como por ejemplo asistir a todas las honras celebradas al cabo del año como son las de su padre el 31 de marzo su madre la Reina Margarita el 2 de octubre su esposa Isabel el 5 y el 6 de octubre y su hijo Baltasar Carlos el 8 y 9 de octubre el monarca igualmente se dejaba ver cuando abandonaba el Alcázar para trasladarse al Buen Retiro o a la Casa de Campo o a la Plaza Mayor para asistir a actividades lúdicas festejos taurinos cañas máscaras o para deleitarse incluso en festividades locales como las romerías populares como puede observarse el Felipe IV de las dos últimas décadas de reinado era un rey habituado a la exhibición pública atrás habían quedado los tiempos en los que la ocultación de su persona había formado parte de la estrategia política del Condo Duco Olivares para afirmar y conservar su valimiento pero ¿cómo era Felipe IV en privado? ¿cuál era su relación con su familia? el soberano nunca logró sobreponerse del todo de las numerosas pérdidas familiares a las que consideraba un castigo por sus numerosos pecados y faltas había sobrevivido a su primera esposa a tres de sus hermanos y a nueve hijos habidos de sus dos matrimonios en vísperas de la paz de los Pirineos el rey contaba con una frágil pero razonablemente bien nutrida descendencia legítima dos hijas en edad núbil las infantas María Teresa y Margarita y dos varones sin contar a don Juan José de Austria el príncipe Felipe Próspero y el infante Fernando Tomás ambos aún al cuidado de nodrizas el paroxismo emocional del monarca alcanzó su cénit entre 1659 y 1661 cuando falleció el pequeño infante se alejó para siempre su querida María Teresa y en el breve transcurso de una semana la primera de noviembre de 1661 asistió a la desaparición del príncipe de Asturias Felipe Próspero y al nacimiento de don Carlos pese a las tragedias la corte de Felipe IV siguió siendo una corte festejante incluso cuando el monarca a finales de la década de 1650 comenzó a manifestar síntomas evidentes de abatimiento y deterioro físico aunque lejos quedaban los tiempos en los que el rey participaba de los juegos de cañas o de máscaras su segunda familia le permitió recobrar cierto vigor en el Real Alcázar y cualquier otra residencia real había espacio y oportunidad para la vida familiar regulada por un estricto protocolo la relación del monarca con su círculo familiar más allá de los estrechos vínculos afectivos creados extraordinariamente efímeros en cualquier caso gravitaba sobre el dogma de cualquier dinastía su perpetuación para Felipe IV en mayor medida incluso que para algunos de sus antecesores la obsesión por su descendencia llegó a convertirse en una auténtica mortificación su incapacidad para engendrar una estirpe genéticamente sana y que superase la infancia no redujo sin embargo el cariño por sus frágiles vástagos sólo conocemos el alcance de sus sinceros afectos gracias a su propio testimonio en su epistolario con la condesa de paredes menudean las referencias cariñosas de un padre hacia sus hijos Felipe IV no oculta por ejemplo que el rato que pasaba en compañía de tantos ángeles en alusión a sus hijas María Teresa y Margarita y a su mujer aliviaba su atribulado ánimo y sus dolencias pese a quitarle y cito un buen pedazo de sueño ni de reposo afligido se sentía por ejemplo cuando se alejaba de su famosa sabandija en alusión a la pequeña infanta Margarita pese a no ser un anciano cuando contrajo su segundo matrimonio con la reina Mariana contaba con 44 años de edad una de las preocupaciones del monarca era cumplir años obsesión recurrente que se percibe en su correspondencia con la condesa de paredes quizá le afligiese el recuerdo de su padre fallecido inesperadamente casi a la misma edad ante la ausencia de descendencia masculina en su caso a los 48 años de edad Felipe IV reconocía a la condesa de paredes no ser tan joven como os pintan aunque envejecer no había menguado un ápice su concupiscencia reconocida por él mismo como una de las causas de las calamidades padecidas por la monarquía y sus vasallos el rey católicos hombre de profunda y sincera religiosidad reconocía a sor María de Agredá su debilidad y la vigencia de cito los embarazos del pecado su segundo matrimonio no había logrado distanciar al monarca de sus antiguas mocedades y pese a perseverar en los buenos propósitos las tentaciones volvieron haciendo como él mismo confesaba el demonio su oficio el rey no era un cínico cuando manifestaba su propósito de enmendarse del pecado de sensualidad sus tribulaciones y remordimientos eran absolutamente sinceros y aunque trató de instanciarse de sus pecados de juventud sólo logró cuando mermado de fuerzas sucumbió los últimos años de su vida a su propia incapacidad física tal vez para conjurarlos no concedía audiencias a mujeres ni se dirigía a ellas en público salvo en contadísimas excepciones el marqués Dios era gentil hombre de su cámara y un testigo privilegiado de la corte del rey durante dos años 1657-1659 aseguraba y cito que al rey mujer ninguna le habla jamás sino cuando sale a las descalzas o cuando pasa a la capilla a finales de la década de 1650 el rey aún galanteaba el embajador Beneto Quirini por ejemplo se hacía eco en uno de sus despachos a la serenísima fechado en 1656 de los rumores que hablaban del postrero de Baneo del monarca con una dama reputada se rumoreaba que era nada menos que la hermana del duque de Alburquerque casada con el duque de Beragua un año más tarde el propio Sera refiere que no hacía mucho doña Francisca de Mascareñas dama de la reina había sido atención del rey tales pecados de senectud llevados más o menos con discreción no alejaron al rey sin embargo de su vida familiar la confianza en el futuro que prometía una paz duradera con Francia ajustada a las condiciones del tratado firmado en 1659 y que incorporaba el acuerdo de esponsales entre su sobrino y su hija mayor no fue suficiente para atenuar la aflicción por su ausencia el mismo aventuraba en la primavera de ese año que la entrega de mi hija me ha de costar gran dolor la ceremonia de entregas fue un sufrimiento para Felipe IV como el mismo refiere en una de sus cartas a sor María de Agreda una vez cumplido y cito el plazo de entregarles a mi hija el rey hizo lo imposible por no descomponer su abatido ánimo cuando tuvo lugar la despedida confiesa que no se reconoció en él la ternura que otros exhibían sin contención refrenando su intensa pena y cito en lo interior con harto padecimiento y ofreciendo a Dios el sacrificio de tal prenda en aras de la paz aquella pérdida sólo pudo aminorarla su deseo de regresar para y cito volver a ver a gozar de las prendas que dejé en Madrid dio igualmente por bien empleadas las descomodidades del camino por el gusto de ver a su hermana la reina Ana de Francia a la que yo muy buena y harto entera después de casi 45 años de separación el rey mantenía igualmente una relación muy especial con su extensa prole extra matrimonial muchos de sus vástagos fueron legitimados como es el caso más conocido de don Juan José de Austria o Margarita de San José abadesa de la encarnación que recibieron el tratamiento protocolario de serenidad otros por ejemplo como Alonso Enrique de Guzmán escogieron entrar en religión ingresó la orden de Santo Domingo con el nombre de Alonso de Santo Tomás y rechazaron el ofrecimiento paterno de entre todos ellos únicamente don Juan José que aparece en el lado derecho de la pantalla gozó de un estatus digno de la real familia una vez fue legitimado por su padre en 1742 y aunque su relación con el rey era muy estrecha nunca vivió en palacio y sus visitas quedaron siempre sujetas a una estricta y limitada agenda de hecho Felipe IV le excluyó de su testamento no reconociéndole ser depositario de ningún derecho a la corona los reyes y sus hijos o parientes directos en el caso de don Juan José de Austria mantenían servicios domésticos propios separados y diferenciados las distintas casas gozaban de estructuras muy similares más complejas y nutridas en el caso del monarca que en ocasiones compartía servidores como ocurría con los infantes cuando alcanzaba la mayoría de edad distintas por ejemplo a las de la reina que acogía a sus hijos cuando eran menores de edad hasta que alcanzaban la mayoría la casa de la reina era mucho más reducida que la del rey a lo largo de la década de 1650 la infanta Margarita Teresa el príncipe Felipe Próspero y el infante Fernando Tomás fueron servidos por la casa de doña Mariana la infanta mayor María Teresa disponía de casa propia tuvo camarera propia la condesa de Medellín hasta su muerte en 1653 y la condesa de Priego desde 1660 todos ellos vivían en espacios específicos y distintos a los del monarca en momentos muy puntuales del día los reyes coincidían lógicamente cuando la intimidad conyugal así lo exigía disponían del dormitorio oficial la llamada pieza de las furias más allá de esos encuentros los contactos del matrimonio se reducían a su asistencia a los oficios de la capilla real comidas conjuntas y públicas una vez a la semana y las salidas fuera de palacio la soberana ocupaba las estancias del llamado cuarto de la reina y contaba con un servicio mixto en el que los oficianos varones encabezaban dos de las tres principales secciones de su casa mayordomo mayor y caballerizo no obstante la camarera mayor de la reina era la criada de mayor rango y sus atribuciones eran muy extensas muy similares a las del sumiller de corps del rey su alter ego femenino en la casa de la reina su oficio era desempeñado siempre por señoras de las principales familias tituladas y en muchas ocasiones siendo viudas pese a que la proporción de criados era muy superior al de criadas solo las mujeres como ha señalado la profesora López Cordón tuvieron acceso a la intimidad de la soberana la camarera quizá la única dama del servicio de la reina que gozaba del privilegio de dirigirse a la soberana directamente y no después de ser interpelada cuando Velázquez concluyó las meninas en 1656 era camarera mayor de la reina la marquesa viuda de Valdueza doña Elvira de Ponce de León por debajo de la camarera mayor se encontraba la dueña de honor criada de tutela que tutelaba perdón el comportamiento de las demás damas además de acompañar a la soberana en todo momento y podía en su ausencia asumir las responsabilidades de la camarera mayor en las meninas de Velázquez en las meninas perdón Velázquez captura en su lienzo un instante de la vida de palacio que transcurre en el cuarto del príncipe del Alcázar en 1656 si nos atendemos a la fecha en que fue pintado la infanta Margarita María entra en la estancia acompañada de un reducido séquito dos de sus damas que lo son también de la reina su madre María Agustina Sarmiento de Sotomayor e Isasi condesa de Aguilar desde 1659 a la izquierda e Isabel de Velasco y Carvajal hermana del condestable de Castilla a la derecha Marcela de Ulloa dueña de honor o guardamujer de las damas de la reina que viste las tocas monjiles y un guardadamas probablemente Diego Ruiz de Azcona mientras al final y al fondo de la estancia parece percibirse la presencia del aposentador y jefe de la tapicería de la reina don José Nieto Velázquez la infanta incorpora además a su séquito a dos enanos el milanés Nicolásito Pertusato al servicio de la reina y la alemana María Bárbara Asquín conocida como Mari Bárbola precisamente la función atribuible a estos gentiles hombres de placer graciosos locos truanes sabandijas como habitualmente eran referidos no era otra que servir de diversión a las reales personas incitar a la risa con sus chocarrerías y extravagancias y ser objeto de todo tipo de burlas estos prodigios de palacio tan apreciados y queridos por los monarcas llegaron a gozar de una considerable deprivanza su estrechez con la real familia a menudo les convertía en privilegiados confidentes cuya información entre cortesanos era gratificada con generosidad Felipe IV privilegiaba en su trato a dos de sus truanes y ayudas de cámara de los que desgraciadamente no disponemos de imagen Manuelillo de Gante y Manuel Gómez únicos capaces de descomponer el rígido rostro del rey y arrancarle carcajadas el rey también compartía con el resto de su familia la afición por el teatro siendo además inspirador lector actor y acaso efímero escritor asistía y participaba con regularidad de las fiestas y celebraciones de corte que tenían lugar en palacio o fuera de él en especial las comedias representadas en el salón dorado del Alcázar o las del coliseo del Buen Retiro que gozaban de justa fama por las grandes escenografías y tramoyas o acudiendo de incógnito a los corrales del príncipe y de la cruz donde disponía de aposentos privados el rey presidía las representaciones en el salón de las comedias del Alcázar sentado en una silla mientras a su izquierda se acomodaba la reina y los infantes sobre almohadones las damas de palacio se posaban sobre alfombras y el personal masculino mayordomos gentiles hombres ayudas de cámara consejeros secretarios caballeros de hábito etcétera tomaban asiento en bancos disponiéndose según el protocolo a ambos lados de la estancia hacía tiempo que el rey en otro tiempo consumado bailarín había abandonado su afición de juventud por la danza uno de los ejercicios imprescindibles en la formación caballeresca el baile de corte no sólo servía de entretenimiento lúdico sino que además tenía un valor añadido en la cultura del cuerpo al favorecer la contención armoniosa de sus movimientos y ralentizar y suavizar la gestualidad al igual que el canto servía para modular la voz la danza contribuía a refinar ademanes lenguaje corporal y lenguaje verbal formaban parte de la ética cortesana imprescindibles recursos para saber navegar en el proceloso universo palatino a pesar de cierto sobrepeso y de las limitaciones que imponían con frecuencia sus dolencias crónicas agravadas en la última década el monarca aún salía a cazar con frecuencia contra el parecer de sus médicos en jornadas a menudo agotadoras el temor a una caída fatal pero también sus propias dolencias condicionaban a menudo sus desplazamientos sin embargo Felipe IV continuó realizando actividades al aire libre practicando con asiduidad una de sus aficiones favoritas que era la caza en 1664 Lady Fanshawe esposa del embajador inglés señalaba asombrada la vitalidad y fuerza del rey recordando que había permanecido tres horas a caballo durante una cacería en Aranjuez en la que había dado muerte a un lobo habiendo soportado además las incomodidades de una jornada de viaje de dos días en coche y elítera aunque el monarca proseguía con sus viajes el ritmo y la frecuencia de las jornadas reales había disminuido notablemente dada su avanzada edad y las incomodidades que planteaba los desplazamientos largos la década de 1640 había sido generosa en jornadas en los territorios de la corona de Aragón especialmente los vinculados al frente de la guerra de Cataluña el monarca realizó también otras travesías por el reino de Castilla menos fatigosas si bien la última de ellas fue una de las más significadas de todo su reinado la famosa y denominada en la documentación jornada de Guipúzcoa Felipe IV emprendería el último de sus largos viajes en la primavera de 1660 hacia la frontera con Francia para entregar a su hija la infanta María Teresa a su yerno Luis XIV y ratificar en la vía de Onda Ribia de Fuenterrabía la paz de los Pirineos pero no toda la vida del rey eran devociones y diversiones el monarca también atendía los asuntos de estado con prontitud y con más voluntad que determinación el mismo se justificaba ante su confidente Sor María de Agreda en enero de 1657 cuando insistía en que y cito no rehuso trabajo alguno pues como todos pueden decir estoy continuamente sentado en esta silla con los papeles y la pluma en la mano viendo y pasando por ella todas cuantas consultas se me hacen en esta corte y los despachos que vienen de fuera el peso diario de los negocios de estado lo llevaban el valido don Luis de Haro y Fernando Ruiz de Contreras secretario del despacho universal con quienes el monarca despachaba diario aunque Felipe II Felipe IV perdón oía con gusto a otros ministros quienes a pesar de su introducción nunca alcanzaron la privanza fue realmente Luis de Haro quien ocupó las dos últimas décadas las casi dos últimas décadas del reinado de Felipe IV como primer ministro tras la muerte de Haro en 1661 el rey no volvió a tomar valido y gobernó únicamente con la asistencia del consejo de estado Felipe IV conservaba una gran libertad de juicio pese a su notoria dependencia de los pareceres del valido y de su secretario Contreras resolviendo en solitario cuando ambos no podían concurrir a su presencia por estar enfermos o ausentes decidía su arbitrio especialmente en materias sensibles que escapaban incluso al control de sus ministros principales no obstante la determinación del monarca no era desde luego firme y era frecuente que demorase pronunciarse sobre cuestiones que reclamaban mayor prontitud en su respuesta en opinión de la condesa de Osorno esposa del muy introducido con el rey marqués de Malpica mayordomo del monarca y superintendente de las obras reales Felipe IV y cito hacía lo que le parecía demostrando cuán notable era la falta de resolución que tenía en todas las materias la salud del rey como el resto de los asuntos de gobierno era una cuestión de estado y por ello se hurtaba al conocimiento público en la medida de lo posible la gravedad de sus dolencias la ocultación de la persona del monarca favorecía además este empeño aunque era patente que las facultades físicas del rey estaban ya muy mermadas Felipe IV padecía disuria periódica que los últimos años de su vida se hizo crónica doloresa e incapacitante además desde finales de 1663 y a consecuencia de una hemiplegia que le había paralizado la mitad del cuerpo no podía escribir por sí mismo su firma la despachaba la secretaría de la real estampilla a cuyo cargo estaba Diego Dacedo uno de los enanos del rey y oficial de dicha secretaría la muerte del soberano sobrevino el jueves 17 de septiembre a las 4 y cuarto de la madrugada a consecuencia de una nefritis supurada tras varios días de agonía en los que no obstante pudo añadir un codicil a su testamento confesar recibir el viático y despedirse de su mujer y de sus hijos su cadáver con gran concurso de público fue expuesto tras su embalsamamiento durante dos días en el salón dorado o de las comedias que había sido decorado con los tapices de la conquista de Túnez Felipe IV había sido vestido de camelote a musco de puntas de plata y sombrero blanco y se había colocado una espada de plata a su costado y una cruz de diamantes sujeta por sus manos entrelazadas sobre el pecho el cuerpo yacía sobre un féretro de plata y terciopelo rojo alumbrado por una docena de blandones y custodiado por los monteros de Espinosa dos de los cuales hincados de rodillas y situados en las dos esquinas a los pies del lecho sostenían una corona y un cetro a las diez de la noche del sábado el cuerpo del rey fue sacado de palacio y trasladado escoltado por una nutrida comitiva al monasterio de San Lorenzo del Escorial quiero finalizar con esta excepcional representación pictórica del monarca única conservada de un soberano español en su leche de muerte y que de haber sobrevivido Velázquez quizá él mismo hubiera pintado el rey planeta ya se ha ataviado con otras ropas distintas con las que fue expuesto en público y que sólo se explica por la devoción del monarca protector de la venerable orden tercera viste viste con el hábito pardo la capa y el cordón de San Francisco cubierto por un sombrero de ala alzada pendiendo del cuello el toisón y en las manos entrecruzadas una bella cruz de pedrería junto a él el cetro y la corona real el lienzo pintado un año después de su muerte por encargo del discretorio de la venerable orden tercera pasó a ser expuesto junto con el de su hermana la reina Ana de Francia también devota de la venerable orden tercera en la capilla del Cristo de los Dolores Felipe IV desapareció pero su majestad sobrevió al real tránsito en este mismo instante y en cuanto a la noticia fue conocida todos los presentes acudieron a besar la mano al pequeño rey y jurarle obediencia Carlos II acogido en las habitaciones de la reina pudo oír aquella grita que inmutable se repetía en el instante mismo de expirar el rey Castilla 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 por el rey don Carlos nuestro señor segundo de este nombre muchas gracias aplausos aplausos Castilla